conversamos con pablo marcuzzi coordinador de juventud de la municipalidad de san lorenzo organizadora de este evento bueno a la anfitriona en realidad cierto sí bueno realmente fue todo un desafío cuando vinieron los chicos a plantearnos la idea de un torneo de cuba rubik es la primera vez que desde el municipio se encaraba una iniciativa así pero bueno realmente creemos que es algo muy positivo algo muy interesante para poder realizar en la ciudad entonces fue de ahí que surgió la idea de poder brindarles el apoyo para que los chicos con nuestra ayuda puedan llevar a cabo este torneo se los ve muy conformes muy contentos con el apoyo que han tenido desde el lado de la municipalidad está muy contento con el lugar con las atenciones recibidas bueno nosotros creemos desde que desde el área de juventud de este espacio de la municipalidad que está creado especialmente para los jóvenes para que ellos se acerquen y puedan brindar sus propuestas es un poco esa la esencia del área o sea entonces cuando vienen jóvenes con iniciativas y realmente iniciativas muy interesantes como esta del cubo rubik la idea es si poder brindarle el apoyo en todo en todo aquello que sea competencia nuestra para que pueda desarrollarse esta iniciativa y que no sea el único año que se realice sino poder seguir haciéndolo en el tiempo la inversión no ha sido mucha no digamos se contó lo que se le brindó de parte del municipio fueron lo que es el lugar la infraestructura bueno el equipo de sonido diplomas trofeos y también se le ha brindado el almuerzo en ambos días de torneo a todos los inscritos para participar si a todos los participantes y bueno y qué sigue después bueno realmente bueno por ser el primer torneo realmente ha habido muy buena convocatoria ha habido algunos jóvenes de la ciudad y una gran convocatoria de jóvenes de otras partes del país así como también de la vecina república del uruguay y bueno la idea es poder continuar con esto que cada vez puede ir creciendo más la cantidad de cuberos de aquí de san lorenzo digamos que en base a esto pueda despertar el interés de otros jóvenes que por ahí no conocen bien esto y está esta práctica y bueno que pueda aumentar esto para que en otros años sean más los san lorenzinos que estén participando gracias pablo felicitaciones empezamos con pablo marcuzzi coordinador del área juventud de la municipalidad de san lorenzo que ha puesto todo lo necesario para apoyar esta iniciativa de tres san lorenzinos que quisieron comenzar con estos torneos con estas competencias de cubo rubi aquí estamos ya en los finales ya ha terminado y pronto verán en nuevaregion.com en la nota respectiva como ha terminado todo esto con los ganadores por cada categoría con ustedes gabriel gómez fiori